Luego te ofrecen la candidatura al gobierno de Sonora. Yo creo que esa no la consultaste. No la voy a agarrar y no la agarro. ¿Pero qué pasaría si en el 24 te ofrecen la presidencia de México? ¿Lo consultarías con Dios? Claro que lo consultaría con Dios. Chats, una básica. Perdón que te la pregunte. Sí, hay un momento en tu vida en que te ofrecen la candidatura al Senado. Tú te niegas tres veces y dice en algún momento declaraste que platicaste, no declaraste que le habías consultado a Dios. Sí, si aceptabas porque eres muy creyente. Sí, luego te ofrecen la candidatura al gobierno de de Sonora. Yo creo que esa no la consultaste. No la voy a agarrar y no la agarro. ¿Pero qué pasaría si en el 24 te ofrecen la presidencia de México? ¿Lo consultarías con Dios? Claro que lo consultaría con Dios, pero no, ese escenario no, no, no creo. Bueno, si se da, consúltalo. No seas malita, si se da, consúltalo. Sería muy interesante. La verdad es que... Sí, tú sí vas a decir que la cuarta usted no pase un buen fin de semana. No, no, no. Se lee. Yo nomás te digo, se lee. Y la verdad es que el público... Llega un momento en que, en esta orfandad en la que estamos los mexicanos, por esta no gobernabilidad del observador, la verdad es que ha generado esta incertidumbre en el pueblo. Te lo digo porque nosotros estamos interactuando, leyéndolos, platicamos con ellos, tengo programas en vivo, escriben, y chats de más de 20 mil en el instante que están hablando y quejándose. Pero en todos hay una incertidumbre como mexicanos. Y cuando ven a voces como la tuya, de verdad que llena de aliento, le da esperanza al mexicano. Bueno, no todo está tan mal, hay quienes nos están defendiendo, hay quienes hablan por nosotros y están cumpliendo con su función. Y la verdad es que de ahí ha nacido, ¿no? Oye, pues en algún momento ojalá y es Lili fuera la presidenta de México. Son frases que dice el mexicano por decir Lili, pero ni te estoy destepando ni nada. Lo que quiero decir es no te salgas de la política, ya estás y síguenos defendiendo, porque es de lo poco que hay en este momento de la famosa Cuarta Transformación, de lo poco bueno que tiene México. Muchas gracias. Yo me siento muy honrada. Es verdaderamente un gran honor para mí cuando me comentas eso que acabas de comentar. Y lo agradezco muchísimo. Pero en este momento, sobre todo ahora en la pandemia, con mayor razón, la vida es un instante, aunque suene cursi, y no podemos hacer muchos planes para el futuro. Así que hay que estar en este momento haciendo lo correcto, levantando la voz. Y si estamos viendo que hay un grupo político en el poder que es destructivo para nuestro país, con mayor razón, plantarse bien como ciudadanos, asumir una responsabilidad civil, no promover el odio entre hermanos, el odio entre mexicanos. Y yo sí creo que podemos salir adelante, porque la mayoría de los mexicanos somos personas de bien, somos personas educadas. Y no puedo creer que un grupo de pandilleros que llegó al poder proclamando, autoproclamándose casi santos, nos vayan a llevarnos hacia el abismo. Los ciudadanos no lo podemos permitir. Yo creo más en el poder de la ciudadanía, en la individualidad, de hecho. Hay mensajes que llegan desde la presidencia que me parecen perniciosos. El estarle diciendo a la gente que está mal, que tenga aspiraciones económicas, eso, por favor, espero que nadie lo tome en ese sentido. Que no vayan a hacer caso, que no se lo vayan a creer. Todos tenemos derecho a tener aspiraciones económicas de un mejor techo, de mejor alimentación, de mejor educación, de vacaciones. Es totalmente válido. Me parece que ese tipo de mensajes buscan hacer de los ciudadanos una gran masa de personas en la pobreza y una pequeña élite, que es la que está ahorita gobernando, muy ricos y con mucho poder. Entonces, las personas deben pensar en sí como individuos, no como ahí la población, una gran masa. No, piensen como individuos, piensen en ustedes, en sus hijos, en sus familias, en que tienen derecho a vivir mejor. Wow. No, pues más claro no puede ser. Ahí están las palabras de nuestra senadora y sin duda, sin duda, ya estoy viendo a la comunidad cómo lo recibe, cómo reciben tus palabras. De verdad te agradezco que nos hayas permitido platicar contigo. Hay mucho que platicar. Digo, yo quiero preguntarte por qué el arco y la flecha y todo este tipo de cosas, pero ya será en otra ocasión y sin duda tenemos senadora para de aquí al 2024. Entonces, yo creo que nos vamos a seguir viendo. Seguro que sí. Te agradezco mucho, Troll, y a todos los que han visto esta entrevista hasta este momento. Qué bueno que no los enfadé. Muchas gracias. Les mando un abrazo y estoy a sus órdenes en mis redes sociales. Pues estoy para servirles literalmente porque ustedes me pagan. Yo soy un empleado de la ciudadanía y pues estoy cumpliendo haciendo lo correcto. Tengan confianza. Vamos a salir adelante. Seguro que sí.